Gracias, Presidente. Hacer algunos comentarios. Primero sumarme a la invitación, a la instancia que está proponiendo el Senador Zimmerman, de discutir esto coincidiendo con lo que todos han dicho, que es un tema sumamente complejo. Considerando además que el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, ha recientemente presentado su estrategia de transición energética al 2030 y al 2050 con un horizonte justamente de diversificación de esa matriz que me parece que hay que tener en cuenta. Creo que en ese marco de discusión en asesores podríamos conversar no solamente con el equipo que hoy está conduciendo la Secretaría de Energía, sino también con las distribuidoras de las provincias. Sin dejar, por supuesto, de contemplar lo que cada uno de mis compañeros ha expresado y poniendo en evidencia la enorme disparidad en los precios a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y por supuesto esto es injusto, pero pensando en una solución más de fondo, porque como bien lo evidenciaba el Senador Zimmerman, avanzamos con una región, después con otra. Tal vez el criterio no sea geográfico, sino solamente de aquellos que realmente lo necesitan, como ha sido la iniciativa de la Tarifa Social Federal, pero es algo para discutir, o criterios técnicos, como decía el Senador Cueyder, respecto de lo distinta que son cada una de las regiones en Argentina, para no estar pensando permanentemente en esto de es mi provincia, la otra, si le llega, sino creo que es muy interesante que pensemos en una solución de fondo. Los proyectos que se han presentado, cada uno tiene su particularidad, pero creo que ninguno per se soluciona la cuestión de fondo, y creo que las cuestiones que tienen que ver con la disparidad de precios, no solamente es por no considerar estas diferencias de cómo llega la energía a cada ciudadano en cada rincón de la Argentina, sino que también el tema de las distribuidoras es un tema importante. De hecho, buscando información, hay jurisdicciones que ni siquiera cuentan con entes reguladores independientes respecto de cómo se llevan a cabo incluso las modificaciones tarifarias en cada una de las provincias, y en algunos de los proyectos se presentan alternativas que significarían subsidios cursados entre provincias que vendrían a subsanar la ineficiencia en la administración de algunas de esas distribuidoras. Entonces, creo que hay muchas aristas de este tema tan complejo que tenemos que evaluar a la hora de pensar por qué al consumidor final le llega ese precio, que no solamente tiene que ver con lo que hace Camesa, el precio de la energía mayorista, tiene que ver con la eficiencia o no en la gestión de las distribuidoras, tiene que ver justamente si avanzamos con criterios geográficos o solo de tarifa social para aquel que lo necesita, tiene que ver con evaluar el plan de transición energética que antes de ayer publicó el gobierno de la Nación, tiene que ver con la necesidad de hacer más transparente y profesionalizada la gestión de esas distribuidoras, justamente para lograr lo que todos queremos, que haya soberanía energética, que la gente tenga energía y que sea energía accesible, pero considerando algo que también todos mencionaron y es que el sistema energético en Argentina no cubre sus costos de operación, debe financiar entre un 30 y un 60% el Estado Nacional, la realidad de los subsidios la conocemos todos y si seguimos ahondando en esas soluciones que en efecto no han generado un sistema justo, vamos a incluso perjudicar otras de las políticas o de los problemas que tenemos hoy día que tienen que ver con el déficit fiscal. Entonces me parece que es tan complejo que merece que lo discutamos en asesores con todos estos actores que le propongo, Presidente, podamos invitar para esa discusión más profunda y de fondo. Gracias, Senadora.